Me parece que lo fundamental es concentrarse en la campaña que acaba de empezar con esta conferencia de prensa donde formalmente fuimos presentados. Yo acabo de dejar mi lugar anterior para abocarme 100% a la campaña y que la transitaremos con la mayor intensidad y sobre todo con la responsabilidad de representar como primera mujer en la lista. Para que te conozca la gente, ¿en qué área estabas y qué hacías desde ahí? Yo soy, era hasta ayer, presidente de la Comisión de Prevención de la Tortura, que era un organismo de derechos humanos que funcionaba en el ámbito de la Cámara de Diputados para el monitoreo de las cárceles y unidades penitenciarias y visitábamos a todas las personas privadas de libertad bregando porque sus derechos sean respetados en ese ámbito. ¿Y la renovación hace cuánto que está? Yo milito en la renovación desde que empecé a trabajar en la legislatura en el año 2007. Por eso me sentí muy identificada con las palabras del candidato a gobernador cuando dijo que él era un renovador puro. Yo también me considero una persona que no hizo política, no militó, ni se involucró en política antes de 2007 y siempre en la renovación. Así que realmente ese es, creo, un eje importante en mi vida, digamos, como parte de la renovación desde mis inicios. ¿Para llegar a la Cámara de Diputados, en qué te gustaría enfocarte? Bueno, yo soy abogada, mi ámbito seguramente va a ser el que tiene que ver con la legislación general y los asuntos constitucionales también, pero estaremos a disposición, por supuesto, del bloque renovador para ir haciendo las propuestas y trabajando en conjunto con todos los diputados.